Hola a todos Esta es una canción que dedico especialmente al Día de las Madres para todas las madres del mundo y muy especialmente para la mía que aunque hace mucho tiempo que no está siempre va aquí dentro Le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita en el Día de tu Santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios como el amor de Dios es tu amor de Dios es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tu Santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios gracias